El sobrino del mago es el primer libro escrito por C.S. Lewis en orden cronológico de los siete libros de la saga de las crónicas de Narnia. La historia está ubicada en la Inglaterra del siglo XIX. En ella nos cuenta la historia de Polly Plummer y Diggory Kirk, unos niños de 11 y 12 años respectivamente. Diggory se fue a vivir junto con su madre a casa de sus tíos Letty y Andrew Ketterly debido a una grave enfermedad que tenía en cama su madre. Polly y Diggory se hicieron rápidamente amigos debido a que eran vecinos. Un día que realizaban una de sus exploraciones caseras fueron a terminar en el estudio del tío Andrew y este con engaños hizo que Polly se probara un anillo amarillo lo cual hizo que desapareciera al instante. Después de este acontecimiento el tío Andrew le contó a Diggory la historia detrás de ese anillo. Le dijo que hace tiempo le fue heredada una caja sellada de parte de su madrina la señora Le Fay y él sabía que la señora Le Fay era una de las últimas personas mortales con sangre mágica del país. La señora Le Fay antes de morir le hizo prometer al tío Andrew que quemara la caja sin abrirla, promesa que no cumplió. Después de investigar por un tiempo descubrió que la caja venía de la Atlántida y en su interior se encontraba un polvo, pero no cualquier clase de polvo. El tío Andrew pudo percatarse que ese polvo provenía de otro mundo. Así pues forjó con ese polvo dos tipos de anillos, los amarillos que llevaban a su portador a ese otro mundo y los verdes que lo traían de vuelta. Cabe aclarar que ese otro mundo no se refiere a otro planeta porque los demás planetas son parte de nuestro universo y se podría llegar hasta ellos si viajaras lo bastante lejos, sino realmente otro mundo, otra naturaleza, otro universo, un lugar al que jamás podrías llegar aunque viajaras por el espacio de este universo eternamente, un mundo que sólo se puede alcanzar mediante la magia. El tío Andrew dijo a Diggory que si quería rescatar a Polly debía ir él junto con un anillo amarillo y dos anillos verdes para poder regresar, uno para ella y otro para él. Así pues Diggory fue en búsqueda de su amiga. Los dos niños aparecieron en un bosque silencioso repleto de estanques donde los árboles crecían muy juntos y tan frondosos que no dejaban ver ningún pedazo de cielo. La luz que les llegaba era verde debido a las hojas de aquellos árboles. Los niños descubrieron que usando el anillo verde podrían usar cualquier estanque como portal hacia otro mundo. Lo llamaron a este bosque el bosque entre los mundos. Diggory convenció a Polly que antes de que volvieran a casa exploraran algún otro estanque al azar, no sin antes hacer una marca del estanque original del que habían llegado para no perderlo. Así fue como vieron a parar a una ciudad en ruinas iluminada por un sol rojo. En esa ciudad se encontraba un castillo que fueron a explorar. Se toparon pues con la sala de imágenes. Estaba repleta de estatuas de cera que representaban antiguos gobernantes de aquella nación. En medio de esa sala había una campana que Diggory hizo sonar. Eso hizo que una de las estatuas cobrara vida. La estatua no era otra más que Yadis la bruja blanca. Contó a los niños que antiguamente hubo una guerra contra su hermana en ese reino, el reino de Charm, y que ella usó un hechizo llamado la palabra deplorable, la cual tenía el efecto de destruir a todos los seres vivos excepto al que lo pronunciase. Una vez lanzado este hechizo y viendo que ella era la última habitante de su mundo, lanzó sobre sí un hechizo que la convirtiera en estatua para no necesitar comida ni fuego, aunque transcurrieran mil años, hasta que llegara alguien, golpeara la campana y la despertara. Los niños al ver que era una persona sumamente peligrosa y malvada decidieron salir de ahí usando sus anillos. Por desgracia, la bruja pescó por los pelos a Polly y se transportó junto con ellos al bosque entre los mundos. Aquello demostró que no es necesario portar el anillo para ser transportado, era suficiente con tocar a alguien que lo estuviera tocando. La bruja se sentía muy débil en ese bosque y le suplicó que no la dejaran ahí, que era un lugar horrible y que la estaba matando. Los niños pensaban que solo estaba fingiendo y decidieron regresar a Londres con el tío Andrew, pero nuevamente, por desgracia, la bruja logró pescarse ahora de una de las orejas de Diggory transportándola de igual manera a Londres. Una vez ahí, el tío Andrew se sorprendió al ver que los niños se habían traído compañía de otro mundo. La bruja preguntó por el mago que le había traído a ese lugar. El tío Andrew, temeroso, se presentó ante ella. Ella lo tomó por los pelos y jaló hacia atrás para dejar al descubierto su cara. Después de unos segundos de observarlo, dijo que era un insignificante mago que actúa siguiendo normas y libros. No existía auténtica magia en su sangre ni en su corazón. Así pues, lo convirtió en su liar ciervo y exigió un carruaje para llevarla a conseguir joyas, ropas y esclavos para iniciar su conquista al mundo. Cuando iban saliendo, la tía Letty le hizo frente a esa extraña mujer que había aparecido repentinamente en su casa. La bruja trató de lanzarle un hechizo que la volviera polvo, como lo hacía antes en el reino de Charm, y se percató que aquellos hechizos no tenían ningún efecto en nuestro mundo, pero aún mantenía su increíble fuerza. Los niños que permanecieron ocultos todo este tiempo decidieron regresar a Yadis a su mundo, pero tenían que esperar a que regresase junto con el tío Andrew. Cuando regresaron, después de unas horas, ya había mucha gente alrededor de ellos por todo el desastre que ocasionaban, incluida la policía. Yadis, con su increíble fuerza, arrancó uno de los brazos de un farol y como si de un arma se tratase, noqueaba de un solo golpe a la cabeza a cuanta persona se cruzase en su camino. Los niños corrieron rápidamente tras ella y lograron tocarla para llevarla nuevamente al bosque entre los mundos, pero junto con ellos llevaron al tío Andrew, al cochero Frank y a su caballo Fresón. Los niños rápidamente decidieron transportar a todos a lo que creyeron era Charm, pero fueron a parar a la nada, a un mundo en completa oscuridad, uno donde no podía distinguirse si tenía los ojos abiertos o cerrados. Después de unos minutos, se percataron de una melodiosa voz que provenía de algún sitio. La bruja y el tío Andrew decían que era algo horrible de oír, pero todos los demás quedaron maravillados con la melodía. Surgió así las estrellas y el sol, después plantas y ríos. Con la luz pudieron percatarse que más o menos a unos 300 metros de distancia de ellos, era un león, Aslan, el que entonaba aquella canción, y gracias a esa canción se estaban creando todas aquellas cosas en el mundo, y cada vez se estaba acercando más hacia ellos. La bruja asustada se dirigió hacia él y lanzó directo al rostro del león aquel pedazo metálico que arrancó de nuestro mundo, pero este no le hizo el menor daño. Esto asustó aún más a la bruja, que lanzó un alarido y echó a correr perdiéndose entre los árboles. Después de la tierra empezaron a salir todo tipo de animales. Aslan fue seleccionando una hembra y un macho de cada especie y les dio el don del habla. El resto de animales que no fueron seleccionados se retiraron esparciéndose por el resto del mundo. Los niños pudieron percatarse que donde había ido a clavar aquel trozo metálico que había sido usado como arma contra Aslan, empezaba a brotar como si de un árbol se tratase un farol. Diggory decidió acercarse a Aslan para pedirle algo que curara a su madre. El león accedió a ayudarlo pero a cambio tenía que traer una manzana que se encontraba en el territorio salvaje del oeste. Para eso y para ayuda del niño convirtió a Fresón, que fue uno de los animales seleccionados por Aslan para otorgarles el don del habla, en un caballo alado. Así pues Fresón llevó a Diggory y a Polly en búsqueda de la manzana. Llegaron a un lugar rodeado por grandes muros de verde yedra y una puerta de oro con una inscripción que decía, entra por las puertas de oro o no entres, toma mi fruta para otros o abstente, pues aquellos que roban o que mis muros escalan, junto a lo que busca la desesperación hayan. Diggory decidió entrar solo a aquel lugar para tomar la manzana y así lo hizo, pero cuando se estaba retirando pudo percatarse que la bruja también se encontraba ahí y estaba comiendo una de aquellas manzanas. La bruja trató de persuadir a Diggory que comiera una manzana o que se la llevara directamente a su madre para que pudiera curarse, pero el niño firme en la promesa que le hizo Aslan hizo caso omiso a todas esas palabrerías de la bruja y se subió nuevamente a Fresón con rumo a Narnia donde Aslan se encontraba esperando, dejando a la bruja hablando en el suelo. Una vez ahí el niño entregó la manzana a Aslan. Aslan le dijo que lanzara la manzana a la tierra para que de él brotase un árbol que protegiera por cientos de años a Narnia del poder de la bruja. Los niños comentaron que tal vez eso no funcionaría porque ella ya había comido una fruta de aquel árbol. El león dijo que ella había conseguido lo que quería. Ha obtenido lo que más deseaba, poseer energía inagotable e infinitos días de vida como una diosa, pero una vida larga con un corazón malvado no es otra cosa que un sufrimiento interminable y ella ya empezaba a darse cuenta de ello. Todos obtienen lo que desean, no a todos les gusta. La fruta es buena, pero al ser arrancada y comida cuando no debería haberse hecho, es aborrecida desde ese momento, por lo que mientras ese árbol florezca jamás vendrá Narnia, no se atreverá a acercarse a menos de 200 kilómetros del árbol, pues su aroma, que es fuente de alegría, vida y salud para vosotros, es muerte, horror y desesperación para ella. Aslan decidió traer a la esposa del cochero y nombrarlos a ellos como los primeros reyes de Narnia, el rey Frank y la reina Ellen. Después Aslan le regaló una manzana a Viggory para que la llevara a su madre y pudiera curar su enfermedad. No concedería vida eterna a nuestro mundo, pero podría sanar. Los niños pidieron regresar a casa junto al tío Andrew. Una vez ahí, Viggory partió la manzana en cachos y se los dio a su madre. Después plantó el corazón de la manzana en el patio trasero. Su madre logró curarse por completo después de unas semanas, y en el patio trasero, después de unos años, creció un gran árbol que daba las manzanas más hermosas de todo el país, que además eran sumamente saludables, aunque no del todo mágicas. Cuando Viggory ya era una persona de mediana edad, surgió una gran tormenta que derivó al árbol. Él no soportaba que lo cortaran en simple leña, así que pidió que construyeran un armario que luego colocó en su casa de campo. Él no descubrió las propiedades mágicas de aquel armario, pero otra persona sí lo hizo. Y así empezaron todas las idas y venidas en nuestro mundo y el de Narnia, sobre las que podemos leer en otros libros.